Prefiero ser caminante a ser camino Ser libre a ser esclavo Ser beso a ser puñal Prefiero un campo de hierba mojada A un campo de batalla que huele a soledad Prefiero la luz del sol al negro de una mirada Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador a ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad Prefiero ser temeroso a ser temido Ser lluvia a ser estío Ser campo a ser ciudad Prefiero ser noche clara de luna A ser la noche oscura que mata de ansiedad Prefiero la luz del sol al negro de una mirada Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador a ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad